Cerrajería Cervantes Muchos escuchan por primera vez las palabras TAPE ART Son obras de arte hechas solamente con cinta canela Max Zorn es un artista holandés que se ha centrado en esta técnica muy curiosa y llamativa Con un aire callejero que le da mucho encanto Conteosos de cinta estratégicamente cortados y apilados Permite el paso de la luz a su gusto Consiguiendo crear obras de arte sobre superficies traslúcidas E iluminadas Eventualmente utiliza para plasmar su obra Farolas, paneles iluminados o marquesinas Música Música El diputado priista Guillermo Romo Cuestionó a sus compañeros de bancada por empeñarse en crear una comisión especial Que investigue la administración estatal de Juan Manuel Oliva Para apoyar la propuesta priista que no votó en la pasada sesión Le exigió al PRI muestre pruebas de las acusaciones que hacen en contra del exgobernador Hoy Hoy no es que me obligue a expresar el motivo de mi ausencia en la parte de la sesión de la semana pasada De la parte de la sesión en la que estuve presente Escuché acusaciones de unos compañeros de partido y de otros partidos sobre la conducta del gobernador Oliva Escuché bien Solo acusaciones más no aportaban ninguna prueba O al menos ninguna las he visto A los integrantes de mi fracción del partido Les he reiterado una y otra vez Que me sumo a la acusación que se hace en contra del gobernador Oliva Pero que la acusación la sustentemos en pruebas Que no engañemos a la ciudadanía Con acusaciones falsas o tendenciosas Ya no se vale en este tiempo acuerdos oscuros Mejor vamos a llamarle a las cosas como son Como lo hace nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto A la pobreza le llama pobreza Al hambre le llama hambre El legislador fue más allá Pues cuestionó a su compañera Yulma Rocha De no haber alzado la voz cuando fue secretaria general del PRI En la época de Oliva como gobernador Y aquí en Guanajuato En el sexenio pasado Algunos de mis codiputados de bancada Tenían un cargo político y otros administrativos En los diferentes órganos de gobierno Los cuales se dieron perfectamente cuenta De la danzada de millones Que ahora acusan Se emplearon mal Que curiosos Que en su tiempo no se opusieron a nada Y para nada ¿Acaso no es sospecha su actú Ahora acusando Sin ton ni son? Como por ejemplo Como por ejemplo expongo El que una de mis compañeras Ahora diputada Yulma Era secretaria general del PRI estatal En aquel sexenio Y se dedicó a contemplar La construcción de obras La compra de terrenos Sin usar Y sin saber qué No dijo Ni hizo nada Yo a las acusaciones sospechosas Sin pruebas No voy Y bien lo saben mis compañeros De mi fracción Porque siempre He antepuesto Que el pueblo de Guanajuato Y de México Se debe de tener respeto Y trabajar Incansablemente Por sus angustias Por sus necesidades Y por su futuro Para terminar Llamó a todas las fuerzas políticas Representadas en el poder legislativo A que unan esfuerzos Y aparten sus colores partidistas Y que juntos Trabajen por los guanajuatenses Yo invito a todos los partidos políticos Sin importar colores Para sumarnos Y ponernos a trabajar En este congreso Dejando colores Por las causas Más necesitadas De los ciudadanos Y En aquellos Y las autoridades Tienen la palabra A las que se sumó Sin condición Alguna El diputado Terminó con una felicitación A todas las madres De Guanajuato Vamos por un congreso Trabajador En beneficio De todos Y cada uno De los guanajuatenses Feliz Día de las madres Muchísimas gracias Imagen Víctor Torres Información Toño Cano MB Televisión El diputado Priista Guillermo Romo Usted lo recuerda Es el diputado Torero Él volvió a sorprender Al congreso del estado Aquí le platicamos Aproximadamente Cuáles son las Actividades Que realiza El diputado Ahí en el congreso Del estado El diputado Guillermo Romo Es un priista Que se ha caracterizado Por hacer cosas Inusuales En un legislador La primera sorpresa La dio el pasado 14 de febrero Cuando vestido De rejoneador Subió a tribuna Y defendió a capa Y espada La fiesta brava En el estado De Guanajuato Ese día Le fue llamada La atención Por su coordinador Javier Contreras Hoy nuevamente Causó asombro Al pedir el uso De tribuna Durante la sesión Para hablar Del día de las madres Aunque después Cambió de parecer Y comenzó a criticar A sus compañeros Priistas Por empeñarse En auditar La administración De Juan Manuel Oliva Los priistas Se molestaron Por la actitud Asumida Por el diputado Guillermo Romo Hubo algunos panistas Que le aplaudieron Pero eso sí Cuando terminó Su participación Y abandonó El salón De sesiones El congreso Literalmente Quedó mudo Pues nadie hablaba La participación Del diputado Fernando Hurtado Rompió el trance En que estaban Diputados Asesores Y medios De comunicación Imagen Víctor Torres Información Toño Cano MB Televisión Y los priistas Respondieron Al diputado Guillermo Romo La bancada Del partido Revolucionario Institucional Asegura Que sí Existen Pruebas De que Juan Manuel Oliva Ramírez Tuvo una mala Administración La participación Del diputado Guillermo Romo En la sesión Ordinaria De este jueves Cayó como Valde de Agua Fría A sus compañeros De bancada El coordinador Javier Contreras Dijo que La situación De Romo Será analizada Al interior Del grupo Y dejó entrever Que recibirá Una sanción Por haber ido En contra De las políticas Del grupo Parlamentario Priista En cuanto A las pruebas Que dijo El diputado Torero No existen En el caso Oliva Su coordinador Le contesta Que si las hay Vamos a hacer Un análisis Los diputados Parlamentarios Incluido Lo vamos a invitar A él Para que vaya Y haga las reflexiones Con nosotros Y busquemos Los consensos Vamos a tratar De ponernos De acuerdo Y más tarde Daremos un comunicado Como me decía Un compañero Lo vamos a hacer El día de hoy Vamos a pasar Más tarde Un comunicado A todos los compañeros De los medios Para fijar Nuestra postura Después de que podamos Platicar Y dialogar Bueno Yo he pedido La formación De una comisión Especial Que pudiera Reunir los elementos Necesarios Y darle seguimiento A las acusaciones Que ya están Y que si hay pruebas Les quiero decir También a ustedes Y lo he declarado Que no nos vamos A quedar En la forma mediática Que vamos a abrir Una gran cruzada Y que ya tenemos Pruebas Y que vamos a abrir Para las pruebas Y en cuanto tengamos Vamos a hacer Lo que corresponde Jurídicamente Y no nos vamos A quedar mediáticamente Por su parte El coordinador De la bancada Panista Juventino López Dijo respetar Las decisiones Que asumen Cada uno De los diputados Y diputadas Y que lo que entendía Es que el diputado Guillermo Romo Se inclina Por la transparencia Es su opinión De él Siempre hemos dicho Y nos hemos manifestado A favor de la transparencia No nos hemos opuesto A que se hagan Las auditorías Que se tengan que hacer Las revisiones Que se tengan que revisar Las auditorías Que ya se hicieron Bueno pues revisarlas Siempre hemos estado Abiertos a la A la transparencia Es su opinión De él Y yo respeto Como de cualquier otro Yo no me puedo meter En situaciones De él Que agradó demasiado Por cierto A los panelistas De hecho O sea le aplaudieron Parte del grupo Parlamentario Bueno yo no escuché Pero si ustedes Escucharon aplausos Este No 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 Yo no escuché Yo iba llegando Ustedes vieron Iba entrando yo de acá Que vine a salir En ese momento Pero bueno pues Es su decisión De él Y es su participación Y hay que ser respetuosos Imagen Víctor Torres Información Toño Cano MB Televisión Es momento De nuestra primer Pausa comercial Nosotros lo esperamos Después de los mensajes Le tendremos Información Interesante Ya se encuentra Aquí en el estudio Con nosotros La diputada Lupita Sánchez Centeno Diputada del Partido Verde Ecologista De México Vamos a la pausa Y enseguida Continuamos Vamos a la pausa Gracias por ver el video. En este mes de mayo ven a Reciplus y aprovechan nuestras excelentes promociones en impresoras láser a color en blanco y negro, notebooks Lenovo de 14 pulgadas con Windows 8 y excelentes regalos en la compra de tu Lenovo Idea Center. Visítanos en Alonso Número 73, Colonia Centro y en Llorita Santa Fe, Local Número 3 o llama al teléfono 7341140. Reciplus, ecología, calidad y tecnología. En el restaurante Bar Buffet Tío Alberto, disfrutarás de lo mejor de la cocina México-Mediterráneo. Ven y prueba nuestras deliciosas ensaladas y postres, empanadas, pastas y una exquisita rachera para degustar en nuestro buffet parrillada a solo 95 pesos. Pregunta por nuestro servicio de banquetes para tus eventos sociales. Restaurante Bar Buffet Tío Alberto, la casa del buen buffet te espera. El cuerpo necesita relajarse y disolver tensiones, además de recibir energías nuevas que le revitalicen de forma natural. Descubre cómo equilibrar disfunciones y eliminar el estrés, propiciar a través de la relajación y la energización, estados de ánimo, optimistas y positivos. Conoce el safuro el narizante. Con 10 a 20 minutos de safudiariamente descubrirás una nueva forma de sentirte bien. Informes en Calle Alonso Número 77 y al teléfono 7320394. Aquí, Pórtame Dena. Más impulso a todas las mujeres para mejorar su calidad de vida. Trabajamos con unidad para que todas y todos vivamos con justicia. Construimos un estado con equidad y donde el respeto es nuestro principal valor. Mujer, por tu derecho a una vida libre de violencia. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. El día de mi cumpleaños, el día de mi boda y cualquier evento especial, ¡que me toquen con mariachi! ¡Sí, señor! La alegría, el sabor y tradición de México se representan con el mariachi. En Guanajuato vive esa tradición. Goza de la mejor música mexicana en la ejecución del mejor mariachi del estado, el mariachi Santa Rosa de los hermanos Ángel. Desde 1953, ¡el mariachi Santa Rosa sigue sonando! Cerrajería Cervantes, 16 años de experiencia en el ramo. Llaves, candados, chapas, duplicados, aperturas y más. Los mejores servicios y la mejor calidad. Llámanos y nosotros vamos. Trabajos garantizados y presupuestos sin compromiso. Plazuela San Roque 17 bajos. Especialidad en apertura y en hechuras de llaves. No busques más. Aquí encuentras todo lo que buscas. En cuanto a cerrajería para tu auto y para el hogar, Cerrajería Cervantes. Cuando voltamos al cielo y vemos un avión, tenemos la seguridad de que hemos evolucionado. La evolución es un cambio positivo. Es hacer que las cosas sean más ágiles, modernas y el alcance de todos. ¿Quién pensaría que mi denuncia la recibirían en tan solo minutos? ¿O que la justicia se trasladaría hasta la puerta de mi casa? Esto es evolución. Es pensar diferente. Esto es Procuraduría General de Justicia. Más cerca de ti. Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos. Tu tienda Butterfly tiene los juguetes con los que tus hijos aprenderán jugando. Los libros más entretenidos y divertidos echarán a volar su imaginación. La ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán. Y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en Calle Ayuntamiento número 15. La comida mexicana como a ti te gusta la puedes encontrar en Restaurán Bar El Tapatío. Contamos con desayunos completos, comida corrida y a la carta. Disfruta nuestra especialidad, bocajete ranchero y cecina de res. Nuestras deliciosas enchiladas mineras que se han vuelto una tradición en la capital. Antojitos tradicionales mexicanos, camarones, pastas, ensaladas y mucho más. Te esperamos. Las Curandes Retana número 20 frente a la Universidad de Guanajuato. Restaurán Bar El Tapatío. El sabor y la tradición de México. Hola, ¿tienes dificultad en matemáticas? Ven, yo te brindo asesorías en matemáticas y físicas en los niveles de preparatoria y secundaria. 25 años de experiencia nos respaldan. Si te interesas, comunícate al teléfono 7321835 con el ingeniero Mario Martínez García. Y recuerda, las matemáticas no son difíciles. Si quieres, puedes. Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado. En suspensiones, balatas, radiadores, afinaciones, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más, siempre grandes promociones. Carretera Guanajuato, Juventino Rosas, kilómetro 7.5, Gerbabuena, Guanajuato. La mejor refaccionaria. Refaccionaria El Pistón. Lo mejor en pasteles, postres y café está en la Calle del Sol. Un mundo lleno de magia y sabor con tradición desde 1982. Visita o llama nuestras sucursales. Boulevard Aucario-Guerrero, kilómetro 6.5, local 12. Subida de San José, zona centro. Carretera Panorámica 12.330, Guijas, entre pastita y preparatoria. Compra en Guijas mencionando este anuncio y recibirás 10% de descuento. Pastelería La Calle del Sol. Ya continuamos aquí en Panorama, gracias por seguir con nosotros. Llegamos al espacio de la entrevista y se encuentra con nosotros la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Lupita Sánchez Centeno. Ella este día en la sesión del Congreso local presentó una iniciativa muy interesante que habla sobre cómo proteger más todavía a los pequeños guanajuatenses. Diputada, buenas noches, gracias por acompañarnos este día. Gracias, buenas noches. Muy bueno, diputada, como lo comentaba hace unos momentos, presentó el día de hoy una iniciativa ante el Congreso del Estado. ¿Nos puede hablar un poco al respecto? Claro que sí. Mira, la iniciativa es en relación a modificar cinco artículos del Código Civil en materia de obligación de alimentos. Esta iniciativa tiene tres grandes vertientes que nosotros quisimos abordar. La primera de ellas es que actualmente en el Código Civil la obligación de dar alimentos a falta o imposibilidad de los padres puede obligarse a los ascendientes a hacerlo. ¿Qué pasa actualmente? Que si el padre está, no se puede acceder a pedirle a sus alimentos a los ascendientes. Muchas veces el papá, por negativa, justificado, injustificadamente, no se hace responsable. Pero el papá está, no está imposibilitado. Entonces, en ese momento la mamá ya no podría acceder a pedir que entren los ascendientes a hacerse cargo de la obligación de dar alimentos en lugar del papá. Lo que nosotros primeramente proponemos en esta iniciativa es que no nada más se diga que esa falta o imposibilidad de, sino también cuando el papá se niegue justificada o injustificadamente hacerlo, se pueda obligar a los ascendientes, es decir, a los abuelos, a poder también otorgar la alimentación. Otro punto también que estamos tratando de modificar es que no nada más se vaya a los ascendientes como ahorita está el Código Civil, sino que también se puede obligar a los colaterales, es decir, a los hermanos o a los primos del padre que no quiera otorgar esta pensión alimenticia. Ese sería el primer punto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de que si el padre no se hace responsable, los abuelos paternos serían los primeros obligados a hacerlo. Ahora sería, abuelos paternos, abuelos maternos, primos nada más de los padres o también primos de los propios menores de edad. No, no, serían los colaterales de los obligados exactamente, de los papás. Hermanos o primos, los colaterales, es lo que estamos proponiendo nosotros. Ahora se permite que los hermanos, si algún hermano tiene la intención de pedir la custodia del menor, lo puede hacer. Ahora estarían obligados a hacerlo los hermanos o los hermanos de los papás, nada más. No, 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 lo que estamos, o sea, la custodia es independiente. Aquí lo que estamos viendo es la obligación de proporcionar alimentos. Lo que estamos buscando es que ahora también los hermanos de querer, muchas familias lo hacen actualmente, que no nada más la mamá en un momento dado que se queda al cargo de los hijos, muchas veces los hermanos o parientes por consentimiento, porque así lo desean, apoyan a la mamá. Lo que estamos buscando es que ya sea una obligación también el que se pueda acudir a los hermanos o a los colaterales para acceder a esta pensión alimenticia. Ok. Sin hablar de la custodia, la custodia se tendrá que tomar aparte. Sí, ese es otro tema aparte. Aquí simplemente estos artículos del Código Civil van en función a la obligación de pensión alimenticia. Ok. Tenemos un segundo punto que sería cuando las mamás se quedan con el menor, se le da la pensión alimenticia, pero no se toma en cuenta el trabajo que ellas realizan. ¿Esta iniciativa también aborda este tema? Sí, exactamente. Esta iniciativa también aborda ese tema en el aspecto que al momento, lo que pretendemos que al momento que el juez vaya a fijar la cantidad que le va a decir al papá o a la mamá que deba de pagar, como pensión alimenticia también el juez considere el trabajo doméstico no remunerado que hace la mamá que se queda al cuido de los niños, es decir, la mamá tiene que tener limpia la casa, mantenerla, hacer los alimentos, entonces que todo ese trabajo doméstico también lo tome en cuenta el juez a favor de la mamá al momento de fijar la pensión alimenticia, que no los considere iguales en ese aspecto, que considere el trabajo que la mamá hace para tener a los hijos en buen estado, entonces que se lo tome en cuenta a favor de la mujer ese trabajo doméstico. Este, digámoslo así, especie de salario hacia la mamá por ese trabajo de mamá, ¿cómo estaría atasado? ¿El juez determinaría el valor, el salario mínimo? Sí, ya sería. Ahorita lo que proponemos es que se tome en cuenta, ya no estamos proponiendo un parámetro, ya sería a discreción del juez, pero lo que proponemos, lo que queremos, es que el juez lo tome en cuenta al momento de fijar la pensión. Bien, diputada, entonces el juez determinaría la cantidad que tendría que aportar el padre. En otro punto, definitivamente que esta iniciativa debería también abordar algunas excepciones para que el padre no esté obligado a aportar esta ayuda alimentaria. ¿En qué partes, en qué puntos o cuáles serían esas excepciones cuando el padre no debería estar obligado a dar la aportación? Mira, hay un artículo en el Código Civil específicamente, me gustaría mencionarlo, el artículo 374 que nos habla de cuando se suspende la obligación de dar alimentos. En su fracción primera nos dice que cuando quien deba o quien esté obligado carezca de medios. Por ejemplo, ahorita lo que pasa es que si el papá dice no tengo trabajo, ahí ya carece de medios el papá económicamente. Lo que buscamos también en esta propuesta es que esa carencia de que nos habla este artículo solamente atienda condiciones o que imposibiliten al papá por cuestiones de edad o que tenga una imposibilidad física, mental, que impida realizar un trabajo. No nada más por el hecho de decir, me quedé sin trabajo, sino que en verdad tengo una justificación para no tener un trabajo. Con esto que pretendemos que no sea la salida rápida, el decir, me quedé sin un trabajo, sino que se esté promoviendo la responsabilidad del papá de que busque la manera de conseguir otro trabajo porque físicamente lo puede hacer, no está imposibilitado. Entonces, eso es lo que también buscamos en la modificación a este artículo. En todos estos juicios, llamémoslo así, procesos, siempre el menor queda un poco indefenso porque son tardados. Ahora con el nuevo sistema de justicia familiar, de oralidad, debería ser un poco más rápido. ¿Cómo se ve afectado el pequeño durante todo este proceso en el que se define si el papá puede o no? ¿Cuánto tiene que dar el papá? ¿Cómo se ve afectado el menor? Mira, afortunadamente uno de los fines con los juicios orales es darle serenidad al desahogo de los juicios y precisamente dar de una manera más rápida las respuestas, porque efectivamente los menores no se pueden quedar sin alimentos y efectivamente es hasta que concluya el juicio cuando él tiene derecho a. También por lo que nosotros queremos con esta iniciativa es precisamente que no nada más se quede en un castigo de la obligación del papá de que sí, o sea, juez te dice, pues el papá no paga, lo castigo. Pero la mamá se sigue sin quedar, sin recibir el alimento. Entonces, lo que queremos es que, bueno, si el papá no puede, que en verdad se le garantice al niño que va a recibir esos alimentos. Por eso estamos proponiendo que sean los ascendientes o los colaterales que den o que de alguna manera tomen en sus manos esta obligación. Desafortunadamente sí tenemos que esperar hasta que el juez dicte la sentencia para que el menor tenga el acceso. Pero si le damos más herramientas al juez de que de alguna manera, si el papá no quiere, bueno, tengo a estas otras personas quien me les puede dar y otorgar alimentos a los menores. Eso es lo que estamos buscando en esa iniciativa. También me gustaría comentarte que gran parte de esta iniciativa lo que queremos es prevenir muchos problemas de nuestras niñas. ¿Qué pasa actualmente? Muchas de las mamás que están solas tienen que salir a trabajar. Tienen que salir a trabajar y lamentablemente dejan a los pequeños o con familiares o muchas veces solo, que es algo muy preocupante. Y está demostrado por estudios psicológicos, psiquiátricos, que gran parte de la formación de un menor está en la mamá. Entonces, los niños se ven muy vulnerados cuando los dejas al cuidado de otras personas. Que muchas veces las mamás lo que buscan es que esas personas los atiendan bien, pero no sabemos. Entonces, un pilar fundamental es que las mamás estén con los niños. Y creo que estas medidas pueden abonar mucho a esa prevención. ¿Por qué? Porque la mamá ya no va a estar sola. A lo mejor la mamá puede dedicarle más tiempo a sus hijos. Sí, sí trabajar, pero tener un trabajo que no le implique salir todo el día. Aquí me gustaría comentar que actualmente en México, según datos del INEGI, hay 4.5 millones de mujeres que son el sostén de la familia, que son papá y mamá. ¿Qué pasa con ello? Que tienen que dejar a los chiquitos al cuidador de o familiares o están todo el día en la guardería o inclusive están solos. Y también sí me gustaría comentar al respecto que según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, el 31.8% de las mamás que tienen que trabajar los dejan con familiares. El 28% los pueden llevar a… por el trabajo que ellas desempeñan los pueden traer con ellas. El 4.8% los dejan en guarderías o en escuela. Y el 3.6% los dejan solos a los niños en casa. Esto es muy peligroso. Entonces, también lo que buscamos es de alguna manera darle a las mamás herramientas para que puedan estar con sus niños mayor tiempo. Y con eso, pues, de alguna manera estar pendiente de la educación de los niños. En nuestro país muchos de los embarazos son a temprana edad. A veces las parejas de jóvenes son un poco inestables y el joven decide no darle el apoyo a la mamá. La mamá, por nuestra ideología del mexicano, a veces los papás también rechazan a la hija que quedó con el pequeño. Y bueno, se empiezan a dar una serie de circunstancias desafortunadas. De tal manera que la joven queda con el pequeño un trabajo bien remunerado, no tiene familiares a quien encargarle, y se empiezan a dar una serie de condiciones desfavorables para el pequeño. El Estado, ¿cómo puede apoyar a las familias? Porque también lo menciona la iniciativa. Si los colaterales, los familiares no, el Estado tendría que apoyar. Sí, también en la iniciativa lo que buscamos es que si la mamá ya agotó las instancias de que el papá no puede o no quiere hacerse responsable, los ascendientes tampoco, los colaterales tampoco, entonces que pueda acudir a la protección del Estado. Pero, ¿en qué sentido lo estamos manejando? No que el Estado dé una pensión, sino que el Estado garantice o le dé prioridad y de manera gratuita le dé acceso a los servicios del Estado en cuanto a educación, salud, en programas que el Estado tenga. Es decir, te pongo un ejemplo, si la mamá tiene que trabajar pero no tiene dinero para una guardería o el trabajo en donde ella desempeña no está asegurada, no tiene acceso a una guardería, que el Estado a través de las instituciones le pueda o le garantice el acceso a una guardería. ¿De el Estado, digamos? Exactamente, de alguna manera que el Estado los apoye en especie, por así decirlo, no en cantidad, en dinero, sino en especie, también de alguna manera otorgándole acceso a los servicios de salud. Sí, exactamente también eso es lo que buscamos en esta iniciativa, que al agostarse todas las instancias, el Estado puede entrar para darle prioridad a los accesos de salud y educación en los programas institucionales que maneja el Estado. ¿Cuál es el camino que debe de llevar esta iniciativa hasta el día en que se apruebe? Pues mira, ahorita en pleno se presentó la iniciativa, el proceso legislativo que sigue es que se turna para su análisis, estudio y discusión a la Comisión de Justicia. Después en la Comisión de Justicia ya dictaminará, bueno, dictaminaremos porque soy integrante de la Comisión de Justicia, la viabilidad o no de esta propuesta, se emite un dictamen y ese dictamen pasa a pleno para su votación por los 36 diputados. Ese es el proceso legislativo que habrá que seguir, esta iniciativa. De acuerdo, pues diputada Lupita Sánchez Centeno, le agradecemos mucho la presencia de usted en este día. Le esperamos próximamente para que nos dé seguimiento sobre este tema tan importante. Muchas gracias, gracias. Gracias. Amigos de Panorama, vamos a una pausa comercial, le recuérdeme, ve televisión.com.mx, es nuestro portal de internet. Vamos a los mensajes y enseguida continuamos, le tenemos más noticias. ¡Gracias! 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 Tu tienda Butterfly tiene los juguetes con los que tus hijos aprenderán jugando. Los libros más entretenidos y divertidos echarán a volar su imaginación. La ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán. Y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en Calle Ayuntamiento número 15. La comida mexicana como a ti te gusta la puedes encontrar en Restaurant Bar El Tapatío. Contamos con desayunos completos, comida corrida y a la carta. Disfruta nuestra especialidad, mojajete ranchero y cecina de res. Nuestras deliciosas enchiladas mineras que se han vuelto una tradición en la capital. Antojitos tradicionales mexicanos, camarones, pastas, ensaladas y mucho más. Te esperamos. La Escurenda Retana número 20 frente a la Universidad de Guanajuato. Restaurant Bar El Tapatío. El sabor y la tradición de México. ¡Me dicen El Tapatío! Hola, ¿tienes dificultad en matemáticas? Ven, yo te brindo asesorías en matemáticas y físicas en los niveles de preparatoria y secundaria. 25 años de experiencia nos respaldan. Si te interesas, unícate al teléfono 7321835 con el ingeniero Mario Martínez García. Y recuerda, las matemáticas no son difíciles. Si quieres, puedes. Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado. En suspensiones, balatas, radiadores, afinaciones, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más, siempre grandes promociones. La mejor refaccionaria, refaccionaria El Pistón. Lo mejor en pasteles, postres y café está en la Calle del Sol. Un mundo lleno de magia y sabor con tradición desde 1982. Visita o llama nuestras sucursales. Boulevard Aucario-Guerrero, kilómetro 6.5, local 2. Subida de San José, zona centro. Carretera panorámica 12.330, guijas, entre pastita y preparatoria. Compra en guijas mencionando este anuncio y recibirás 10% de descuento. Pastelería a la Calle del Sol. Y nuevamente el Congreso del Estado continúa dando de qué hablar en las votaciones de los dictámenes al interior del Pleno. El panel propuso ahora una auditoría integral a la Secretaría de Educación de Guanajuato de la Administración de Juan Manuel Oliva Ramírez. Aquí en esta votación se registró doble empate. Se pasó a la siguiente sesión la votación de este dictamen. Si no se llegara a aprobar, ya sea a votar de manera aprobatoria o negativa, se pasaría al siguiente periodo legislativo. En sesión ordinaria del Congreso local, el diputado del partido Nueva Alianza propuso una auditoría integral a la Secretaría de Educación de Guanajuato en la aplicación de recursos financieros, becas, programa de equidad de género y fideicomisos de vivienda. Desde tribuna, el diputado Marco Antonio Miranda cuestionó lo que llamó un exagerado uso de recursos públicos en proyectos que no resultaron de provecho para el sistema educativo, pues incluso dijo que la SEG debería de llamarse Secretaría de Administración de Guanajuato porque nada se ha dedicado a apoyar la educación. Una función principal que tiene el poder legislativo es la vigilancia correcta de la administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos a través del órgano de fiscalización superior. En fechas recientes, se anunció la inversión de 1.700 millones de pesos en infraestructura, lo cual nos hace pensar si es que en el 2011 el costo por una aula era de 450 mil pesos y de un laboratorio de 1.200.000, con esa cantidad de recursos se alcanzaría a construir 3.400 aulas o bien 1.500 laboratorios. Luego entonces, con cuáles recursos cumplirá el señor gobernador la construcción de las 40 escuelas comprometidas en el Estado. Sin embargo, el gobernador de Guanajuato cuenta con nueva alianza. El pleno de este Congreso Legislativo autoriza al ejercicio de una auditoría integral a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en la aplicación de los recursos financieros, becas, programa de equidad de género, FIDE y comisos de vivienda, tomando en consideración las observaciones emitidas por la Auditaría Superior de la Federación, por las erogaciones federales para la prestación del servicio de educación pública en los ramos 11, 25 y 33, privilegiando la inversión en programas dirigidos a la atención de grupos vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza del inglés, mejora docente e infraestructura y tecnologías educativas, por el ejercicio fiscal 2011, así como por el periodo comprendido de enero a junio del año 2012. Aunque el diputado Miranda Mascorro citó cifras y proyectos que no funcionaron, el grupo parlamentario del PAN no aprobó la propuesta, mientras que el PRI, Partido Verde y PRD fueron por la afirmativa registrando un empate. En un intento de convencer que era necesaria esta auditoría integral, el diputado Marco Antonio nuevamente solicitó el uso de la tribuna, en donde resaltó la necesidad de esta revisión. Hoy el tema más importante para Nueva Alianza es la educación. Nueva Alianza no va a aceptar que en el programa que se utiliza y la utilización de los recursos por parte de la secretaría, con un argumento tan sencillo, y dicho por la subsecretaria anterior, ahorramos 1.700 millones de pesos. No sé si en educación ahorrar 1.700 millones de pesos vaya en demérito de una autoridad, de un gobierno o de un partido. Porque ¿en quién va de demérito? Va en demérito del millón 300 alumnos que tenemos en Guanajuato. Va en demérito de que esos niños hoy, hoy, en esa infraestructura generada, con déficit de 4.000 aulas, tengamos todavía niños metidos en un árbol, en un salón y en condiciones de probables. En contra de esta propuesta, el diputado Juan Carlos Guillén Hernández manifestó que no se exponen razones urgentes que justifiquen la realización de la auditoría a la dependencia. Luego de exponer lo que consideró inconsistencias en la propuesta, señaló que al tratarse de recursos del ramo 33, se estaría pretendiendo revisar lo que ya se revisó por parte de otro órgano legalmente constituido para ello, vulnerando los derechos de las personas que ya fueron sujetos de auditoría. En todo el documento no expone las razones urgentes o las casas justificadas para la realización de la auditoría o revisión a la dependencia. Segundo, no establece una relación de los hechos con el ejercicio fiscal que pretende que se auditen. Señala de manera textual en la hoja número 4 para el actual ejercicio fiscal 2012. Y el ejercicio fiscal que estamos es el del 2013, por lo que no se tiene certeza de qué periodo de años pretende sean revisados. Tercero, señala que se revise el ramo 33, que son recursos federales y que el propio Congreso del Estado no tiene facultades para su revisión, ya que el órgano facultado para la realización de esta es la Auditoría Superior de la Federación, por lo que además estaríamos pretendiendo revisar y auditar nuevamente lo que ya se realizó por otro órgano legalmente constituido. Vulnerando los derechos de las personas que ya fueron sujetos a las auditorías. Cuarto, pretende que se audite el programa de becas Contigo Vamos, programa que nunca ha manejado la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Si recordamos, ese programa fue manejado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Y por último, menciona como una irregularidad la construcción de aulas y un laboratorio, sin señalar de manera específica en qué lugar o municipio o de qué tipo de laboratorio se localiza la supuesta irregularidad. Por tal motivo, compañeros, Acción Nacional reitera que está a favor de la transparencia, pero siempre estaremos apegados al derecho y a las normas correspondientes. Los invito a no aprobar esta propuesta del diputado. En apego a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se volvió a abrir la discusión y votación del asunto, teniéndose un nuevo empate. En virtud de ello, este tema será enlistado en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria para su nueva discusión y votación. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Y en la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, se aprobó que esta comisión visite distintos municipios del Estado con vocación turística. Diputados de la Comisión de Turismo del Congreso local acordaron por unanimidad la metodología de trabajo que deberá seguirse para la sesión que dicha comisión legislativa llevará a cabo en la ciudad de San Miguel de Allende para reunirse con autoridades en materia turística y con prestadores de servicios. Conforme a la metodología acordada, los objetivos para realizar una sesión itinerante de la Comisión de Turismo es para dar seguimiento a los programas de turismo en las ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, conocer las inquietudes del sector turístico de la región y para integrar las posibles propuestas para la actividad legislativa. Asimismo, se tiene considerada la participación de diversas autoridades, entre ellas a la Secretaría de Desarrollo Turístico, al presidente municipal de San Miguel de Allende y a representantes de los propios prestadores de servicios. Al principio de la instalación de la comisión, acordamos que sería una comisión itinerante, es nuestra intención de todos los compañeros que integramos, no quedarnos solo aquí en el trabajo del Congreso, en las paredes de este Congreso, sino asistir a los puntos de interés que en materia de turismo nos puedan dar una radiografía acorde a la realidad de cada uno de los municipios, cada una de las vocaciones que podrían salir de ahí y también conocer de qué forma, como Poder Legislativo, podemos ayudarles en cada uno de estos esfuerzos que tienen. Tocaremos entonces la visita para la siguiente semana en la comisión itinerante al municipio de San Miguel de Allende. Veremos el formato, quiénes están invitados, cuál es la participación. Tratamos, lo estamos haciendo, de salir cuando menos una vez por mes, tener la comisión ordinaria aquí y tener la comisión itinerante en algún punto de interés turístico. La afición taurina del Estado celebrará con una gran corrida de toros en León, Guanajuato, que no se haya eliminado la fiesta brava. Recordemos que el Partido Verde Ecologista de México había propuesto la eliminación de las corridas de toros aquí en el Estado. Guillermo Romo fue el principal defensor y es el principal promotor de esta corrida de toros. La afición a las corridas de toros celebrará en grande este próximo domingo la negativa a la iniciativa verde de prohibir la fiesta brava en el Estado de Guanajuato. El diputado Guillermo Romo promociona la fiesta brava y anuncia una corrida de toros muy especial que tendrá fines altruistas, pues será a beneficio de las madres solteras y enfermos con diálisis. El presidente dijo que en lo personal se encuentra muy contento de que quienes integran la Comisión del Medio Ambiente en el Poder Legislativo hayan votado en contra de la iniciativa propuesta por el Partido Verde Ecologista de México. Mejor los voy a invitar a la corrida, todos están invitados de favor. Ahorita les doy los pases, nos vamos a la corrida que va a venir. Va a venir el mingo, va a estar dos leoneses, van a estar Rafael Ortega, va a estar el pana que viene cornado y trae a todas sus mujeres a verlo torear. Un domingo muy bonito y ahorita les doy los pases. ¿Y usted también va a torear? Claro, un toro de 420 kilos y se los brindo a todos aquellos antitaurinos. ¿Va a celebrar el diputado? Claro, con todo, con todo, con todo. Tenemos que celebrar las fiestas siempre, tenemos que ser felices en esta vida. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Ciudadano llegó solo al Congreso del Estado para exigir mejores instalaciones del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra ubicado en el Jardín del Cantador. El activista Miguel Ángel Chacón se manifestó solo en el Congreso del Estado en demanda de que intervenga a través de la Comisión de Salud y exija que la Clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social cuente con instalaciones dignas para los derechohabientes. Aseguró que el trato que reciben los derechohabientes en esta clínica resulta deplorable, pues no hay suficientes sillas en la sala de espera, situación que orilla a que personas que van a urgencias o a realizarse algún estudio pase en las horas de pie. Precisó que no puede ser posible que la gente enferma reciba estos tratos deficientes. Hace dos años inicié una lucha particular contra la dirección del Seguro Social para que se tomara en cuenta la ciudad de Guanajuato para la instalación de un hospital digno. La número 10, que está enfrente del cantador, es verdaderamente lamentable las condiciones como se trata ahí a los pacientes. Se han visto, es un mercadito de tianguis con un pasillo de dos metros, está la gente parada ahí, salen con la camilla, lo he visto, no lo estoy mintiendo, una señora temblando, la dejan parada ahí, la dejan junto a la pared. Yo salgo porque me dijeron que regresara como en una hora, regreso y me encuentro todavía la señora temblando. No es posible que eso suceda, porque está junto a la gente, los enfermos, junto con las gentes que van a ver a sus enfermos. No hay salas de espera, no es posible que no tengamos, y no es posible que no tengamos un lugar digno de Guanajuato. Es la capital del Estado, orgullo nacional e inclusive patrimonio de la humanidad, y no tengamos un hospital digno. La Suprema Corte de Justicia le exija, le exija a la dirección que pongan, ya no queremos proyectos. Ahora, quiero decirles que yo estuve directamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recomendó a la dirección del Seguro Social que se hiciera, que se, ven, tengo todos los documentos, en el momento en que ustedes los quieran, y con mucho gusto se los enseño, donde desde el día 11 de febrero del 2011, o sea, más de dos años ya, luchando, y hagan en cuenta que estoy estando en el desierto. La clínica 10 del IMSS se ubica en el Jardín del Cantador, y para poder acceder a su interior, se tiene que pasar por una especie de aduana que es vigilada por guardias privados. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Es momento de nuestra última pausa comercial, permanezca en MB Televisión, regresamos con más noticias, mbtelevisión.com.mx es nuestro portal de Internet. Vamos a los mensajes y ya volvemos. ¡Gracias! La medicina homeopática es una medicina de origen natural que se basa en la ley de la semejanza. Toma en cuenta las emociones del individuo y la relación con el medio ambiente. Porque sentirse bien es natural. Farmacia Homeopática Jesús Médico Tu compromiso llena de vida, Guanajuato. Tu amor impulsa mis sueños. Tu ejemplo nos hace crecer. Tu entrega construye mi futuro. Tu labor me llena de orgullo. ¡Felicidades mamá! Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Carnicería Panchos le ofrece la mejor calidad en carne de res, cerdo, pollo, cremería, lácteos, carnes frías, carne ya preparada, especialidades en cortes finos y americano, precios especiales a mayoristas. Estamos a sus órdenes en el interior del mercado de las embajadoras en el local número 8. Sus pedidos al teléfono 42299. Ya lo sabes, la mejor calidad en carnes solamente en carnicería Panchos. Llega a Guanajuato Cardio Style con escaladoras que te ayudarán a mejorar tu sistema inmunológico, disminuir los niveles de colesterol, bajar o mantener tu peso ideal. Es un excelente ejercicio para combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. En nuestras sesiones trabajarás tu abdomen, cintura, glúteos, brazos y piernas. No lo pienses más. Visítanos que anima Cervera frente a Salón Baroja. Porque para una vida mejor no ayuda. Cardio Style. Prolonga tu vida, fortaleciendo tu corazón. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. Los productos más frescos se han surtido en abarrotes, cremería y sanchichonería. Tenemos precios especiales para mayoristas y damos servicio a hoteles y restaurantes. Los mejores precios en el mercado. De lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. En Tepetapa, número 33. Ya continuamos aquí en Panorama. Seguimos con la información. Autoridades municipales anuncian la instalación de un módulo de atención del Infonavit. Atenderá y dará créditos a más de 10 mil beneficiarios de la ciudad. De ahora en adelante, los capitalinos con créditos de Infonavit no tendrán que viajar a la ciudad de León a realizar trámites, pues la delegación estatal abrirá un módulo de atención en el Instituto Municipal de Vivienda. De esta manera, el municipio de Guanajuato será un nuevo enlace para que los capitalinos realicen sus trámites de vivienda a partir del miércoles 15 de mayo. Más de 10 mil beneficiarios tendrán acceso a los diferentes tipos de crédito que ofrece el Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda de los Trabajadores. La unión de esfuerzos entre el municipio y el Infonavit. Unión de esfuerzos que determinó la apertura de una oficina enlace entre el municipio y el mismo Infonavit. Vamos a estar recibiendo y atendiendo a todos los derechohabientes del Infonavit que quieran obtener algún crédito del Infonavit. Se van a manejar básicamente cinco tipos de crédito, cinco productos que vamos a estar trabajando nosotros en el Instituto, que van desde comprar una vivienda nueva o usada, construir en terreno propio, poder pagar la hipoteca de algún crédito que se tenga con alguna institución financiera y hacer adecuaciones, ampliaciones o mejoras a la vivienda. Esos son básicamente los productos que vamos a estar manejando y los cuales vamos a estar acercando a los derechohabientes del Instituto. El gerente de créditos del Infonavit, Santos Gerardo Reina, informó que con estas nuevas oficinas sumarán cuatro las que tiene el Instituto en todo el Estado. A mí me gustaría mucho agradecer aquí al municipio y aquí a este Andrés muy en especial, porque como ustedes están viendo, realmente tenemos ya asesores aquí en el municipio de Guanajuato Capital. Ellos han estado en un proceso de capacitación y toda su gente para que toda la ciudadanía aquí del municipio tenga ese acercamiento al instituto. Que nosotros lamentablemente, porque sólo contábamos con tres oficinas en todo el Estado, pero hoy afortunadamente hoy estamos sumando, gracias nuevamente al municipio, una oficina más en la cual van a poder los ciudadanos de aquí del municipio acercarse y hacer sus trámites. Para realizar un trámite, se debe cumplir con requisitos como ser derechohabientes, que el patrón pague la cuota del 5% de salario integrado y unir 116 puntos que marque el Infonavit, entre otros. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Presente el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, la primera semana internacional de gastronomía, Guanajuato, si sabe. Guanajuato se proyectará como el principal destino gastronómico-cultural del país, con la primera semana internacional en gastronomía, Guanajuato, si sabe. Que se lleva a cabo del primero al 9 de junio, anunció el gobernador Miguel Márquez Márquez. Durante estos días, Guanajuato estará en los ojos del mundo, gracias a la participación de 13 reconocidos chefs internacionales y 17 nacionales. Entre ellos, 5 de Guanajuato, que encabezarán una degustación con los sabores de la cocina mexicana e internacional. La primera semana internacional de gastronomía, Guanajuato, si sabe, se desarrollará en 17 eventos simultáneos en los municipios de León, Silao, Guanajuato Capital, San Miguel de Allende y Celaya, a los que se espera una asistencia de más de 20 mil personas y una derrame económica superior a los 20 millones de pesos. Chefs de México, Alemania, España, Estados Unidos y Perú, presentarán sus propuestas culinarias en diversas degustaciones en Guanajuato, con veladas y festivales musicales en las calles subterráneas y en San Gabriel de Barrera, en el Jardín de las Esculturas y Plaza del Teatro Vicentenario en León, reconocidos restaurantes de San Miguel de Allende y Celaya. Guanajuato, si sabe, presentará también lo más importante de la gastronomía en proveeduría, academia, festivales culinarios, comidas y cenas con chefs reconocidos con la certificación Estrellas Michelin. Además, se realizará el primer encuentro estatal de cocineras tradicionales con 40 cocineras de Guanajuato y 5 de estados invitados. Esto para encabezar una degustación de platillos realizados con ingredientes tradicionales y milenarios en el Parque Guanajuato Bicentenario. Van a poder ver, van a poder oír, saborear, tocar, oler. En Guanajuato hay cocina, en Guanajuato hay talento, hay creatividad. Y hoy se presenta estos nueve días, la Semana Internacional de Gastronomía, Guanajuato sí sabe, pues se presentan en diferentes municipios eventos muy importantes. Como es el Gastronomicon, ahí estuve anotando de manera muy clara, y César, una excelente posición, que tiene sobre todo un contenido académico. Que Guanajuato se posicione como un destino cultural, con el principal destino cultural de México. Bueno, pues aquí también, entre ese objetivo, hemos trazado muy claro en estos seis años, convertirlo en el destino cultural de México. Y creemos que Guanajuato también se consolide como el destino cultural gastronómico de México, que es parte de él. MB Televisión. El Festival Artesanal del Día de las Madres, promovido por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable aquí en el Estado, ofrece gran variedad de productos para las reinas del hogar. Desde el viernes pasado, abrió sus puertas el Festival Artesanal del Día de las Madres. Nuevamente, artesanos de todo el Estado, vuelven a unir esfuerzos para presentar una gran variedad de productos, que este 10 de mayo, se podrán regalar a las madres guanajuatenses. Es un festival que se promovió para festejar el Día de las Madres, y que las personas que quieran obsequiar a su mamá, con algún recuerdo o algún regalo, puedan venir a escoger. Tenemos una gran variedad de artículos. Aquí podrá encontrar dulces que tanto le gustan a mamá. Ropa, zapato, joyería y artesanía, tallada en cantera, entre otros muchos productos. Partimos desde lo que es la dulcería tradicional. Tenemos miel en sus diferentes presentaciones, sobre todo tenemos miel cosmética, que puede ayudar mucho a las mamás, que quieran cuidar su cutis. Contamos con salsas gourmet, con diferentes sabores. También contamos con artesanía hecha en León, con piedra, cantera. Contamos con el choconostle, elaborado en diferentes presentaciones, como puede ser el vino de choconostle, o la crema de choconostle. Tenemos choconostle seco, deshidratado, endulzado, hay diferentes mermeladas y salsas, hechas todas a base de choconostle. Tenemos dulces elaborados en base a leche, excelente calidad con la señora Goyita, que tiene mucha tradición. Contamos con mucha de la marroquinería del estado, sobre todo de León, en cuanto a bolsas, chamarras, zapatos. Tenemos algo de joyería en la parte de arriba. Y a excelentes precios, porque están comprando directamente del fabricante. No están a través de distribuidores. Hasta el momento se reportan buenas ventas, y los artesanos hacen un llamado a toda la gente que desea acudir a visitarlos, para que elijan un buen detalle para sus madrecitas, y se lo regalen este viernes 10 de mayo. Invitamos a todo el público que nos ve, y nos hace favor de vernos en el estado y en la república, a que vengan a la Casa de las Artesanías, situada atrás de la Basílica de Guanajuato, en la capital del estado. Es una cordial invitación para que nos sigan apoyando. Nosotros como artesanos, vivimos de su preferencia. Hasta aquí llegamos con la información de este día. Quédese con el informativo cultural de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Arnulfo Morales, y lo espero en la próxima emisión de Panorama Noticias. Hasta pronto. Hola, soy Cidla Santana. Bienvenidos al informativo cultural, la mejor guía para estar al día de la oferta de arte y cultura de la Universidad de Guanajuato. Este viernes, se presentará el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, Miguel Salmón del Real, junto con el guitarrista Gonzalo Salazar, con estrenos de obras a nivel mundial. Esto después de que la orquesta inicie el concierto con la obertura de la ópera La Forza del Destino de Giuseppe Verdi, seguido del concierto para guitarra del compositor guanajuatense Francisco González Compeano. El director michoacano cerrará el concierto con la Sinfonía número 3 de Schumann. Por esta semana me despido, pero te espero con más eventos culturales en nuestra próxima edición.